Música Los besos tuyos me saben a libertad, claro si tus labios son igual que en caco en almíbar Dulcitos, rojitos y carnositos que me suavizan la vida y me ponen a danzar como barco a la deriva Me hacen vibrar de pasión desde los pies hasta arriba y me matan tenuemente pero ellos mismos me avivan Los besos tuyos me saben a libertad, claro si tus labios son igual que en caco en almíbar Dulcitos, rojitos y carnositos que me suavizan la vida y me ponen a danzar como barco a la deriva Me hacen vibrar de pasión desde los pies hasta arriba y me matan tenuemente pero ellos mismos me avivan Y es que tus besos contienen magia especial, algo sobrenatural, una energía positiva Saben a gloria porque contienen pureza que cada día con más fuerza quererte me incentiva Cuando el fuego de tus besos rozó mi piel explosiva allí levantó una llama de pasión que no termina Culpable fueron tus labios por tomar la iniciativa Y entonces mi corazón de manera indagativa exploró tus sentimientos y no consiguió salida Claro, quedó prisionero en la cárcel de tu vida Música Los labios tuyos tienen como manantial que conforman un caudal de cuestiones relativas Me suben, me suben, me bajan y me nivelan Me paran de una caída Me hacen entender lo bueno con que tu alma está vestida Me hacen ver perfectamente de forma definitiva Las razones y el por qué seas mi mujer preferida Los labios tuyos tienen como manantial Los labios tuyos tienen como manantial que conforman un caudal de cuestiones relativas Me suben, me bajan y me nivelan Me paran de una caída Me hacen entender lo bueno con que tu alma está vestida Me hacen ver perfectamente de forma definitiva Las razones y el por qué seas mi mujer preferida Bendito seas Dios mío, bendito seas por esa brillante idea de crear a las femeninas Bendice a todas Dios mío desde lo más alto y al lado de la diosa y cazo protege la mientas viva Cuando estoy lejos de ti, la distancia me castiga, deseo tener un poder que me traslade enseguida Solo pa' besar tus labios, mi muñeca consentida Te adoro profundamente, para otro amor no hay cabida La vida supo tenderme su mano caritativa al probar tu par de labios que son de Ica con almíbar La vida supo tenderme su mano caritativa al probar tu par de labios que son de Ica con almíbar